Y acá está, mire, grupo, ahora sí que desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, incansable, oiga, norteño sax, y acá andamos, ahora sí que grabando desde 85 aniversarios de Ejido Calabasillas, después de lo que viene siendo el garipeo coleadero, pues nos vamos, nos vamos con esto, oiga, mire nomás, pura familia, acordeón es mi tío, la sax es mi sobrina, baterista es mi primo, y bueno, mire, acá andamos, Oiga, mire, oiga, mire, oiga, mire, ché de sobrina, mire no más. Oh, no, man. 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 Oh, man. Oh, no, man. Oh, 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 man.